Bueno, yo la quería presentar a Cristina, que es docente de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Ella es magíster también en dirección de empresas y organizaciones por la Universidad Católica Argentina y es docente del Departamento de Construcciones Civiles y está a cargo de dos asignaturas actualmente, en Proyecto 4, donde también se aborda la temática de construcciones bioclimáticas y en una materia optativa que ya la viene dictando hace varios años, que es construcciones bioclimáticas, sobre la que hoy va a contarnos y hablar sobre la temática que aborda. Como resumen de lo que es este webinario, aquí se propone abordar diferentes estrategias para generar soluciones constructivas bioclimáticas, considerando el uso eficiente de los materiales, las técnicas constructivas y los recursos energéticos en todas las etapas del proyecto, desde la génesis del mismo durante la vida útil y su eliminación. Se pretende que estudiantes de Ingeniería Civil aborden la temática con una visión más amplia, haciendo hincapié en los tres pilares de la construcción sostenible, las dimensiones económicas, sociales y ambientales, con el fin de aportar la concreción de los objetivos para el desarrollo sostenible. Así que, Cristina, adelante. Es un orgullo y un honor que nos estés brindando estas charlas, y que son muy bienvenidas por parte de los estudiantes siempre. Bueno, soy yo la agradecida. Gracias por la invitación, y bueno, espero que les sirva, y bueno, a disposición de la gente que está mirando este webinar. Bueno, ahí está. Se ve bien, entonces, ¿no? Sí, se ve bien. Y voy a empezar a contarles un poco lo que hacemos. A ver si funciona esto. Sí. La asignatura que yo dirijo, que es Construcciones Bioclimáticas. Bueno, contarles un poco lo que vos dijiste, que es una materia optativa, y se dicta en los últimos años de la carrera de Ingeniería Civil. Es decir, que las y los estudiantes son chicos y chicas que están a punto de recibirse, ya casi, yo es lo que les digo a mis estudiantes, que ya casi son ingenieros. Entonces, desde ese lugar empezamos a mirar la materia, y bueno, y empezar a entender qué es una construcción bioclimática, y esto un poco lo que dice ahí, es el diseño y construcción de un edificio, tomando en cuenta las condiciones climáticas de la zona, ¿para qué? Para aprovechar los recursos naturales, y disminuir el impacto ambiental y el consumo de energía. Eso, en pocas palabras, es lo que tratamos de trabajar. Un poco para arrancar, imagínense que se caen de un avión, y en un paisaje como este, y tenemos que organizarnos para realizar nuestro refugio, y entonces, ¿con qué contamos? Y con nada más que esto. Entonces, seguramente utilizaremos los recursos que tenemos para nuestro cobijo, y seguramente haremos algo como esto. O, si estamos en otra zona, como este, como nuestro litoral, no por el litoral donde hay inundaciones cada tanto, regularmente el río sube, entonces las construcciones en esa zona, las viviendas se construyen sobre estos palafitos, para justamente resguardarse de ese nivel de río que sube y baja, entonces las condiciones de la zona hacen que la arquitectura sea de una manera o de otra. Les muestro acá un ejemplo de gente, de arquitectos, fíjense, el arquitecto César Carli, que es de nuestra provincia de Santa Fe, que hace mucho tiempo ha venido estudiando, ya falleció, pero era un promotor del regionalismo, que es esta corriente de arquitectura que pone énfasis en respetar el clima, la topografía, las condicionantes, también culturales y socioeconómicas. Y ha estudiado la Casa del Isleño, esto es un ejemplo que les traigo para mostrar un poco cómo las construcciones se van adaptando al clima, bueno, en el proceso de la arquitectura, no sé por qué nos olvidamos de esto, pero esta es una vivienda isleña, en un lugar donde hace mucho calor en verano y hace frío en invierno, entonces esta galería, voy a usar el puntero, esta galería que se encuentra bajo la sombra, genera ventilaciones cruzadas con aire fresco y en la habitación para resguardarse el frío en invierno. Un poco para mostrar de qué estamos hablando, de esto de la arquitectura, que es la arquitectura bioclimática, que no es nada nuevo. La asignatura se dicta en un proceso de enseñanza basado en competencias, y se trabaja sobre los tres factores inherentes a este proceso, que es el ser, el saber y el saber hacer. Empezamos por lo que es el saber, que es el conocimiento, la capacidad de internalizar los conocimientos, pero a la vez trabajamos también sobre el saber hacer a través de trabajos específicos sobre proyectos en donde el estudiante pueda realizar la práctica y demostrando el dominio de las técnicas y de los métodos que vamos aprendiendo. Pero también es muy importante el tema de las actitudes y los valores, que es lo que llamamos el saber hacer, y estos valores y competencias socioambientales, apuntados justamente a la cuestión ambiental. Voy a hacer una aclaración, está una materia optativa, los chicos eligen ingresar a esta materia o trabajar en esta materia, entonces creo que de alguna manera ese saber ser, esas actitudes de respeto hacia el ambiente, ya están incorporados, en general por lo menos. Entonces, trabajar desde estos tres saberes para generar un saber integrado y transformar realidades en un contexto económico, social y ambiental, y en un momento que estamos viviendo, que yo creo que es un momento bisagra a nivel planeta, donde vamos a tener que, si bien siempre lo hemos tenido que tener en cuenta, estamos en un momento donde no podemos apartarnos de ese contexto sobre todo socioambiental. Los objetivos generales de la materia, se trata de abordar las actividades, haciendo hincapié en el triple impacto del desarrollo sostenible, traducido en la construcción sostenible, que son estas tres patas de una mesa, el factor económico, el factor ambiental y el factor social, ninguno de ellos puede estar por encima del otro, tienen que estar los tres equilibrados, y para poder aportar a la concreción de los objetivos del desarrollo sostenible, que más adelante voy a hacer un comentario por si alguno no sabe de qué se trata, pero esto, respetar la cuestión económica, la social y la ambiental, para generar construcciones sostenibles. Estos son los objetivos generales, y si vamos a los objetivos particulares, lo que se busca es que las y los estudiantes adquieran competencias para aplicar en los proyectos de ingeniería, buscando estrategias para generar soluciones constructivas con criterios sostenibles, y considerando en todas las etapas del proyecto el uso eficiente de los materiales, las técnicas y sistemas constructivos, qué sistemas constructivos usamos con criterios sostenibles o no, y los recursos energéticos. La materia se divide en cinco áreas temáticas, una es la introducción, luego pasamos por, lo voy a ir contando qué es cada cosa, el diseño bioclimático, trabajamos también sobre los nuevos materiales y tecnologías constructivas que hay en nuestra región, y hacemos fuerte hincapié en las normativas y certificaciones de nuestra región y de nuestro país, que están surgiendo en estos momentos. Para terminar con un trabajo final integrador que justamente integre todos estos conocimientos que fueron adquiriendo durante el recorrido de la materia. Bueno, si empezamos con la introducción, que es cambio climático, y tomar conciencia sobre el cambio climático y la conciencia ambiental, la llamamos, y les muestro el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, este no es el último informe, en este informe participan también científicos argentinos, pero no es el último informe, este es el de agosto del 2021, pero me parece interesante los puntos que tocan un poco para sintetizar esto de que hablamos de la conciencia ambiental y de lo que estamos hablando sobre el cambio climático. Lo primero es que desde hace décadas saber que el mundo se está calentando, creo que eso no nos tiene que contar nadie, eso lo vivimos en carne propia, pero el punto es que es indiscutible, es que son las actividades humanas las que están provocando este cambio climático, porque en algún momento se dudaba de que el cambio climático lo generaron las actividades humanas, bueno, hoy ya no se discute más sobre eso, se sabe que son las actividades humanas que están provocando el cambio climático, que está afectando a todas las regiones del planeta en formas diferentes, y eso también lo vemos a diario, si encendemos la televisión o nos conectamos a las redes, vemos las crisis que hay en las diferentes regiones del planeta en cuanto al cambio climático. El otro tema, que me parece uno de los más graves, es que no hay vuelta atrás en algunos cambios en el sistema climático, si bien se pueden ralentizar muchos, pero ya no hay vuelta atrás, o sea, por eso hablo de un punto bisagra, en donde ya hace unos años decíamos tenemos que reaccionar, y ahora ya estamos como venimos más atrás. Y por último, para limitar el calentamiento global, son necesarias reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de dióxido de carbono. Estas reducciones, yo lo que digo, sí, como empezamos diciendo que las actividades humanas están provocando el cambio climático, son las actividades humanas las que van a tener que cambiar esta dirección. Entonces, estamos en una facultad donde van a surgir profesionales, ingenieras e ingenieros, y entonces cómo estos profesionales pueden llegar a mitigar o a mejorar esta realidad. Bueno, no son todas pálidas, hay acciones que se hacen a nivel mundial, esta es una noticia del domingo 31 de julio, fíjense que las Naciones Unidas reconocen al medio ambiente saludable como derecho humano universal. Los 193 países de Naciones Unidas se pusieron de acuerdo para reconocer al medio ambiente saludable como derecho humano. Y esto no es una noticia menor, ya que los rosarinos sabemos qué difícil es hacer cumplir la ley, por ejemplo, estamos en este momento con queman las islas hace un montón de tiempo en forma sostenida y pareciera que no hay herramientas legales para defendernos. Esto a mí me parece una herramienta legal a nivel planeta que se hayan puesto de acuerdo 193 países para reconocer al ambiente saludable como un derecho humano. Por último, en esto de la introducción sobre... Había apretado sin querer el micrófono. Bueno, estos son los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos, y también esto se dictaminó en septiembre del 2015, la organización también de la ONU, se pusieron de acuerdo a los Estados miembros en alcanzar para el 2030, por eso se llama la Agenda 2030, estos 17 objetivos con 169 metas, que nos tiene que interesar no solo como profesionales, sino como ciudadanos comunes, si leen todos los objetivos, pero particularmente con las y los estudiantes de ingeniería, vemos y trabajamos sobre qué objetivos a través de nuestra profesión vamos a poder aportar y mejorar. Entonces, analizamos el objetivo 6 o al diseñamiento, fíjense, el 7, el 8, el 9, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el más importante para mí, y esto es un poco lo que estamos haciendo hoy, esto de vincularlo entre diferentes universidades, es el objetivo 17, que son las alianzas para lograr los objetivos de estos particulares. Entonces, se trabaja con las y los alumnos sobre el impacto de las acciones profesionales, de sus futuras acciones profesionales sobre estos objetivos. Y teniendo en cuenta que no se tiene mucho tiempo, estamos en el 2000, finalizando el 2022, y estos objetivos están planteando la Agenda 2030 para el 2030. Bueno, siguiendo con las áreas temáticas que desarrollamos, trabajamos sobre lo que es el diseño bioclimático, y para eso, me gusta representar esto de las construcciones sostenibles, con una pirámide, donde la base de la pirámide es el diseño eficiente de una edificación, el segundo escalón son las instalaciones eficientes, y por último, el tercer escalón son las energías renovables. Y esta pirámide, yo la planteo de esta manera, porque cuando se habla de construcciones sostenibles, se piensa que poniendo un colector solar en la terraza de una vivienda, ya es una construcción sostenible. Y lo que tratamos de entender es que es todo lo contrario, siendo esta base lo que hablábamos del diseño eficiente, que significa el diseño eficiente, estudiar las estrategias de diseño y las elecciones de materiales para lograr un diseño eficiente, esto es la base que tiene que surgir en el inicio del proyecto, cuando antes de que surjan las ideas, pensar ya en qué materiales vamos a trabajar y qué estrategias de diseño vamos a elegir, para luego complementarlas con instalaciones eficientes para evitar consumo y ese poco consumo que vamos a lograr lo vamos a tener que lograr con energías renovables y con el uso de energías limpias. Entonces, esto que venimos hablando, las estrategias de diseño, las elecciones de materiales, que es, finalmente, es el tratamiento de la envolvente térmica del edificio, es los materiales y sistemas constructivos respetuosos del medio ambiente que utilicemos y son, obviamente, las orientaciones, las ventilaciones y las protecciones solares que cualquier profesional de la construcción tiene que tener en cuenta. Para esto, cuando hablamos de evitar el consumo, estamos hablando de generar mayor eficiencia en iluminación, en climatización y en calentamiento de agua sanitaria. Y, por último, el uso de energías limpias, que, obviamente, que son sistemas generadores de energía limpia que implican menor impacto ambiental. Todo esto se puede dividir en la base, esta base de diseño eficiente es lo que llamamos nosotros sistemas pasivos y lo que son las instalaciones y las energías renovables son los sistemas activos. En nuestra materia hacemos mucho hincapié en los sistemas pasivos, si bien trabajamos con las instalaciones y las energías renovables, pero estamos haciendo hincapié en el trabajo, en cómo pararnos en una obra, porque hablamos mucho de diseños eficientes, estrategias pasivas, y a la hora del hacer no lo sabemos completar. Entonces, el trabajo de esta materia es específicamente eso. Para trabajar sobre el diseño bioclimático, tenemos en cuenta lo que es la norma IRAN 11.603, que es acondicionamiento térmico de edificios y su clasificación bioambiental de la República Argentina, y que hace la norma IRAN 11.603, establece zonas bioambientales para toda la República Argentina. Ustedes fíjense, nuestro país es muy amplio y no es lo mismo construir en una zona 1, como puede ser en unas cataratas emisiones, como construir en la costa argentina, en una zona considerada templada fría, o en la Patagonia. Son lugares donde los climas son muy diferentes, entonces las estrategias de diseño van a ser diferentes, la norma IRAN indica las pautas generales para ese diseño, evalúa las orientaciones, cuáles son las orientaciones favorables y cuáles no para cada zona, y las horas de asolidamiento mínimo de las viviendas para cada zona, entonces las edificaciones van a tener diferentes criterios. Siguiendo con este diseño bioclimático trabajamos sobre la envolvente y tenemos que definir qué es la envolvente de un edificio, y bueno, la envolvente es todo la superficie que está en contacto con el exterior, son los muros, también es la cubierta, y también es toda la zona que está en contacto con la tierra, ya puede ser un sótano o a nivel de piso, porque muchas veces hablamos de los muros, de las cubiertas, y siempre nos olvidamos de la vinculación con la tierra, y el punto álgido de las envolventes son las aberturas. Entonces, tenemos que trabajar sobre esta envolvente para que sea continua, y esto de que estamos hablando se va a materializar por las diferentes, hablamos de sistema de envolvente, porque se compone por diferentes elementos. Los elementos dijimos que son los más talón de Aquiles de las envolventes son obviamente las aberturas, y en los últimos años se ha avanzado mucho en la tecnología de las aberturas, esta, la que ven abajo, es una abertura de PVC, las dos que ven son con doble vidrio hermético, antes construíamos con vidrio simple, y ha mejorado mucho la aislación térmica de las aberturas a través del doble vidrio hermético, que vienen de diferentes medidas con diferentes cámaras, y también está el tema de los marcos, la materialidad de los marcos, bueno, se trabaja mucho en esta zona con aluminio, pero cada vez se ve más el ingreso de las aberturas de PVC que tienen mucha mejor aislación térmica que el aluminio, y entonces los fabricantes de aluminio salen a competir y sacan un marco con ruptura de puente térmico, entonces fíjense cómo va avanzando también la competencia de cuando sale un producto el otro queda rezagado y entonces empieza a ver a mejorar, esto es mejora de calidad del producto, esto también surge un poco de la competencia, y bueno, esto lo que yo estoy hablando es de nuestra zona, de nuestra región de Rosario, porque esto puede variar incluso en nuestro país, pero bueno, trabajamos sobre los productos que encontramos en nuestra zona. Siguiendo con el tratamiento del arbol 20 y las aberturas, hay que tener en cuenta también todos los componentes de las aberturas y por eso muestro el típico cajón de la cortina de enrollar, donde por ahí hacemos todo un esfuerzo en mejorar las aberturas y dejamos el cajón donde se generan un montón de infiltraciones y todo el esfuerzo que hicimos si hacemos un muro bien aislado con una abertura de calidad, dejamos sin tener en cuenta esto, pero ya también empieza a haber productos o empiezan, tenemos que analizar nosotros los detalles constructivos para que estas cajas de las cortinas de enrollar también permitan que la envolvente sea continua y no haya puentes térmicos que ahora vamos a ver, que es un puente térmico, como lo ven en la foto, esta es una foto sacada con una cámara termográfica donde se puede ver los diferentes elementos constructivos en la envolvente térmica y que es el puente térmico, es una zona de la envolvente que puede ser por una variación del material o un cambio de espesor del cerramiento o la penetración de un elemento constructivo tiene una menor resistencia térmica respecto al resto del cerramiento. es un, entre comillas un defecto técnico en la envolvente que por ahí se producen pérdidas o ganancias de calor que implican un derroche de la energía consumida para calentar o enfriar los espacios interiores. Un detalle constructivo y para mostrarles esto es el encuentro por ejemplo de una loza con un muro en la imagen de arriba se ve fíjense que yo hablo del esfuerzo acá hay una doble pared una pared de ladrillo con una pared de ladrillo hueco una aislación térmica en el medio pero a la hora del encuentro de la loza con ese muro se genera este puente térmico fíjense que pensando esta solución pensándola de antemano con la misma casi con la misma cantidad de aislación térmica y con los mismos materiales podemos evitar este puente térmico a través de una envolvente continua. Estos son los detalles que tenemos que ver las y los profesionales de la construcción a la hora de lo que yo digo en la computadora antes de que lleguemos a la obra entonces tenemos que analizar todos estos detalles como por ejemplo este otro detalle que son soluciones constructivas correctas la de la derecha esta que estoy marcando acá es una la aislación térmica de la envolvente pasa lo más afuera posible y cubre todo evita la posibilidad de un puente térmico o este detalle que es un detalle más cuando se quiere hacer una doble pared que esto se ve mucho en la ciudad de Rosario la doble pared en los edificios de ladrillo visto y un ladrillo hueco interior entonces cómo podemos hacer ingenieras y ingenieros desde la cuestión estructural desde el cálculo y el diseño de esta estructura para que podamos nos puedan permitir poner una plancha DPS de este lado otra plancha DPS acá sin dejar de tener en cuenta que por acá va a seguir habiendo puente térmico con lo cual vamos a tener que aislar esta zona y esta zona bueno estos son los estudios que hacemos en la materia en los trabajos de la materia por último otro punto conflictivo es en el tratamiento de la envolvente y los puentes térmicos son los balcones este es un trabajo de estudiantes de proyecto 4 que fueron estudiantes míos que hicieron un trabajo final donde hicieron un edificio y tuvieron en cuenta estas cuestiones fíjense el puente térmico que origina el balcón y pensar en generar aislaciones térmicas verticales y horizontales en el cielo raso y en el contrapiso para que estos puentes térmicos para que no existan estos puentes térmicos bueno seguimos con el diseño bioclimático obviamente que hablamos de las estrategias pasivas de diseño y en este gráfico es un poco para representar lo que podemos lograr solo con detalles en nuestra edificación fíjense por ejemplo un simple alero en nuestra orientación al norte sería en la orientación en la zona donde estamos nosotros cuando el sol está más vertical en el verano el alero protege y genera un cone de sombra lo que hace que mantenga fresca la vivienda y en el invierno ese alero no obstaculiza que el sol pueda calentar esa misma vivienda en el invierno o generar ventilaciones cruzadas como ven acá con aberturas diseñadas pueden ser aberturas acá en los muros y también puede ser aventaramientos acá en el techo o pueden ser también en los muros pero la idea es que generen ventilaciones en un clima como es el de Rosario un clima caluroso que un lugar con sombra y con ventilaciones cruzadas puede mejorar mucho en el invierno en el verano en el calor del verano otras estrategias que mostramos y que tratamos de analizar son por ejemplo es la geotermia este es un ejemplo donde esta serpentina donde circula aire a un nivel a menos dos metros del nivel de suelo para empezar a menos dos metros del nivel de suelo la temperatura es constante y está entre 18 y 20 grados en nuestra zona entonces que se hace con esa serpentina se genera circulación de aire se inyecta aire y se inyecta a la vivienda a través de estos puede ser a través de un motorcito que consume mucha menor energía que por ejemplo un aire acondicionado y logramos que en un clima como Rosario que en verano hace 35 grados de calor inyectar aire a 20 grados o en invierno cuando hace en el exterior hay cero grados inyectar aire a 20 grados genera condiciones si tenemos que llegar a 24 grados hay que levantar solamente 4 grados y eso ahorra energía y además es mucho más económico no solo ahorra económicamente digamos sino también en la cuestión ambiental este sistema y la geotermia uno puede decir quiero ir para atrás que el el ejemplo anterior tiene mucho movimiento de suelo es muy caro tiene un costo inicial muy alto pero bueno pero fíjense en estos estas nuevas tecnologías que son los pilotes geotérmicos o la cimentación termoactiva que todavía acá en nuestra zona no se ve pero es muy interesante porque el esfuerzo de el movimiento de tierra que hay que hacer con los pilotes eso hay que hacerlo en Rosario se fundan los edificios con con un sistema de pilotes y ese esfuerzo ese gasto ya se hace entonces generar estos pilotes geotérmicos donde lo único que hay que agregar es lo único digamos es un sistema de climatización como si fuera una losa radiante o un sistema con radiadores porque por estos tubos intercambiadores de calor circula agua a diferencia del otro que circulaba aire entonces podemos generar estos sistemas y traigo fotos para que vean que en otras en otros lugares del mundo se hacen estas cosas esta imagen podría ser la imagen de Rosario porque esto se ve en nuestra ciudad nada más que incorporar el tema de la cimentación termoactiva fíjense que es incorporar solo una manguera por donde circula agua y después estará todo el sistema de climatización pero es muy simple la tecnología entonces yo pretendo que las y los estudiantes que salen de esta materia si alguna vez tienen la posibilidad de actuar piensen que existen estas cosas que investiguen que sean curiosos la idea de de la cátedra es ser como disparadores para que para que le genere curiosidad y salgan a investigar todos estos sistemas nuevos que van a aportar un montón al digamos al tema de climatización pasiva esas eran tecnologías nuevas pero también hay tecnologías estrategias pasivas antiguas o que hace muchos años que se usan se usan en lugares en el norte de nuestro país por ejemplo el murotrombe que uno ve viviendas de barro muy precarias que lo que se ve es el murotrombe que es la única forma de calefaccionarse que tiene en el norte muchas veces en algún paraje uno cuando va en el camino ve alguna casita aislada y muchas veces si se ponen a observar se calefaccionan solamente con el murotrombe y esta tecnología puede ser incorporada a la nueva arquitectura entre comillas entonces la idea es que pensar estos sistemas pasivos económicos simples traerlos a las construcciones que vamos a desarrollar la tercera área temática que trabajamos son los materiales y las tecnologías constructivas los nuevos materiales y tecnologías constructivas y analizamos el impacto ambiental de los materiales de construcción y analizamos el ciclo de vida entonces analizar cada vez que elijamos un material o que tengamos que decidir sobre un material el ciclo de vida de estos y también de los edificios en todo su proceso desde la construcción pasando por el uso el desmontaje y el reciclaje entonces se hacen trabajos de investigación sobre materiales y por ejemplo les traigo un par de trabajos que se han hecho que por ejemplo este grupo de chicos trabajaron sobre un material nuevo en la zona que es la celulosa proyectada que es similar a como se proyecta la espuma poliretano pero es mucho más ecológica se utiliza en la construcción se proyecta que puede ser por ensuflado o por proyección húmeda o seca hay diferentes formas de aplicarlo pero tiene un alto muy buen aislamiento acústico y además los chicos y las chicas trabajan sobre el ciclo de vida de estos materiales entendiendo si es un material realmente sostenible o no porque muchas veces y esto en los nuevos materiales surgen nuevos materiales y los folletos de los nuevos materiales muchas veces hacen trampa y no indica la realidad de ese material entonces estas investigaciones y este pararnos en una posición crítica no crearnos todos los que nos dicen los fabricantes y empezar y empezar a ir un poquito más allá a investigar y por eso investigar todo el ciclo de vida la fabricación si es un material reciclado de dónde viene ese material reciclado porque me contaban que muchas veces se compran materiales reciclados y que vienen del otro lado del planeta con lo cual este transporte hace que ese material reciclado tenga una carga energética mucho más alta que otro material también trabajamos sobre hablamos de materiales sobre sistemas constructivos nuevos que se van desarrollando estos son ladrillos de telgopor de EPS ladrillos de EPS que se se rellenan con hormigón bueno es un sistema constructivo más que surgen que tienen muy buena aislación térmica y bueno se analizan se estudian y lo que yo pretendo es que sean análisis que tengan pensamiento crítico porque muchas veces me ha pasado y nos reímos con los chicos que se paran a defender el material que les toca entonces digo justamente yo los materiales que les doy para que investiguen no tienen que ser yo digo que se ponen la camiseta del material y empiezan a defenderlo y muchas veces puede ser un material que no es que es una cosa lo que se dice y una cosa cuando uno lo empieza a investigar no es tan sostenible como parece por último en estas investigaciones este es un trabajo que les quiero mostrar la investigación que hicieron chicas y chicos acá en este grupo sobre ladrillos fabricados con materiales reciclados y salieron a investigar y investigaron estos ladrillos que se llaman cigadrillos y lo interesante de esto es que este cigadrillo lo hicieron un grupo de chicas y chicos de la facultad de arquitectura que están acá enfrente en nuestra ciudad universitaria chicas y chicos de las mismas edades entonces fue muy interesante que en esta investigación se hayan encontrado con esta solución considerando que cualquiera de cualquier estudiante de estas carreras de ingeniería de arquitectura pueden llevar adelante una investigación como esta y lograr un producto como este entonces me parece interesante mostrarlo esto lo cuento de que se trata este es un ladrillo hecho a base de colillas de cigarrillos por eso le pusieron cigadrillo hecho por estudiantes de arquitectura y bueno ahí se ven los resultados que se pueden usar obviamente para revestimientos tienen digamos tiene un uso acotado pero lo interesante es acá el uso de los residuos el reuso de los residuos de la colilla de cigarrillos también trabajamos con los sistemas constructivos que empiezan a aparecer en el mercado regional de nuestra ciudad y el primero que les muestro es este sistema constructivo que es EPS que es telgopor con malla electrosoldada entonces estos son paneles de telgopor de entre 10 y 12 centímetros que a cada lado llevan unas mallas que están electrosoldadas que están vinculadas entre sí también de cada lado digamos que la malla también atravesa el telgopor y se vincula la malla interior con el exterior y luego se hace un guinitado un proyectado de hormigón y redunda en una construcción que tiene muy buena aislación térmica que no tiene puentes térmicos y que finalmente cuando uno lo ve no registra que el sistema constructivo se revoca y queda igual que cualquier construcción tradicional tiene elementos como aquí ven el elemento escalera que es muy interesante porque colocando el panel de escalera y hormigonándolo en un día tenemos resuelta la escalera de una vivienda con lo difícil o con el tiempo en la construcción que lleva hacer una escalera de hormigón tiene muchos pasos y mucho tiempo de espera esto en un día solo o en dos días se realiza la escalera esto tiene que ver también con lo interesante de esto también es evitar los residuos estos paneles uno puede calcular y mejorar evitar la cantidad de residuos en obra y el uso racional de los materiales también hablamos sobre steel frame o construcción en seco que si bien está muy desarrollado en otros países del mundo todavía acá está apareciendo pero no es tan común por lo menos en nuestra zona ya hay y lo que tiene la construcción en seco que mejora también el tema de la aislación térmica y evita los puentes térmicos entonces es una construcción muy interesante es rápida y bueno hay que evaluar todavía los costos pero bueno es una construcción interesante para analizar también hablamos sobre en esto de apuntar a la reducción de desperdicios en sistematizar y modular esto lo que les muestro acá es construcción modular y como trabajamos sobre el tema de vivienda también el tema de vivienda con la demanda de vivienda que hay en Argentina esta es una posibilidad de cumple con los tres los tres factores en lo económico en lo social y en lo ambiental porque el industrializar baja los costos el sistematizar baja los costos en la cuestión social podemos desarrollar un montón de 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 productos en poco tiempo y en la cuestión ambiental evitar o reducir los desperdicios también es es muy interesante entonces estas construcciones como empiezan a cumplir con estas los tres objetivos que nos proponemos otro 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 material que vemos es otro sistema constructivo es a base del manpuesto de hormigón celular curado por autoclave o llamado HSSA que es un manpuesto acá en nosotros en nuestra zona está la construcción tradicional la gran mayoría de las de las obras o de las viviendas se hace con construcción tradicional y bueno esto es un manpuesto que sigue siendo construcción tradicional para lo cual tenemos mano de obra porque también una cosa que es difícil de encontrar es cuando generamos sistemas constructivos nuevos hay que formar a la gente y muchas veces el hecho que la gente no esté formada terminan en soluciones de bajas calidades entonces esto es un manpuesto con lo cual acá tenemos mucha mano de obra para poder ejecutar con manpuesto pero este manpuesto está formado por este hormigón celular que tiene muy buena aislación térmica y mejora también con este sistema se pueden evitar puentes térmicos y generar un envolvente continuo lo que mejora la aislación térmica general de la vivienda bueno esto un poco les cuento todos por los materiales y tecnologías constructivas que vamos trabajando y como les dije antes hacemos un fuerte hincapié en las nuevas normativas y certificaciones que surgen que empiezan a entrar en vigencia en el ámbito regional y nacional en Argentina y para eso un poco hay que entender desde qué lugar hablamos empezamos a hablar sobre la la energía primaria en Argentina fíjense que estos son datos del 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 Ministerio de Energía como en Argentina nuestra matriz energética es a base de petróleo y gas natural entre petróleo y gas natural suman un 84% es la matriz energética es de fuentes no renovables y contaminantes o sea además de que contaminan sabemos que en algún momento se va a terminar entonces hay que empezar a cambiar la matriz energética de nuestro país y en ese esa energía primaria cuál es el consumo final de esta energía primaria veamos cómo la primero el transporte el transporte un 33% que da para hablar en otros en otra en otro webinar de transporte solamente pero siempre hablamos de esto de los materiales de dónde vienen los materiales el peso del transporte de esos materiales cómo pueden afectar a la carga energética de 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 nuestra de nuestra construcción digamos ¿no? cómo varía eligiendo uno u otro material y fíjense en la cuestión residencial y comercial y público se lleva un 36% en nuestra matriz en el uso en el consumo final y en dentro del sector residencial cuando empezamos a hablar de vivienda ya seguimos viendo que el gas natural y la electricidad se llevan una gran porción de la torta entonces ¿qué podemos hacer? ¿qué hay que empezar a hacer a nivel de normativa para empezar a a cambiar esto o a ver cómo podemos mejorar esta situación porque la vamos a tener que cambiar porque no queda otra porque es el camino que hay que seguir entonces les muestro el programa nacional de etiquetado de viviendas que es de la Secretaría de Energía de la Nación y este que es la etiqueta de eficiencia energética entonces esta etiqueta de eficiencia energética es la que como la que estamos acostumbrados a ver en familiar en los electrodomésticos bueno esta etiqueta figura la clase de eficiencia energética con una escala que tiene valores numéricos y también valores en colores esta escala está asociada a un rango de valores que se denomina el índice de prestaciones energéticas o el IPE ¿y qué representa el IPE? representa el requerimiento de energía primaria que tendría la normal utilización durante un año por metro cuadrado de superficie de la vivienda digamos para satisfacer ¿qué? para satisfacer las necesidades de calefacción en invierno de refrigeración en verano de iluminación y de producción de agua caliente sanitaria fíjense en el cero el centro de la etiqueta de la letra E es desde ahí se hace los rangos de valores los absolutos son específicos para cada región ¿qué quiero decir con esto? se hace se ha hecho en la Argentina pruebas pilotos donde el promedio de esas pruebas pilotos por ejemplo en la ciudad de Rosario se ha hecho el promedio de esa prueba piloto es la base que es la etiqueta E para de ahí para arriba poder empezar a a escalonar digamos hacia arriba bajar un 15% un 45% un 60% y un 80% para llegar a una etiqueta A y también para abajo entonces es pararse en un lugar en la realidad yo digo es pararse en la realidad y después cómo podemos empezar a mejorar para generar una mejor etiqueta del promedio de que estamos que hay en la zona por eso los rangos absolutos los rangos de valores absolutos son específicos para cada región y los rangos de valores relativos las letras de la escala y los colores son únicos en todo el país pero la etiqueta de Rosario no es la misma los valores de la etiqueta de Rosario no es la misma que los valores de la etiqueta de Validoche por ejemplo una cosa que hay que tener en cuenta que este es un requerimiento teórico y no tiene que ver con el consumo entonces el requerimiento teórico está calculado a hipótesis específicas y condiciones estandarizadas de uso o sea las condiciones las mismas condiciones para todas las construcciones entonces tiene que ver con las características constructivas y geométricas de la vivienda el consumo sería determinado en base a mediciones reales digamos en esto que quiero decir que una etiqueta es lo mismo no tiene que ver con el uso de esa vivienda o sea si yo utilizo si podemos poner a dos familias diferentes en casas con las mismas con el mismo etiquetado casas con las mismas condiciones materiales pero el uso de cada una va a ser diferente el consumo puede ser diferente la idea de esto es pararse en una condición para poder comparar las características constructivas de la vivienda comparar y ver comparar lo mismo digamos hacer comparaciones de las mismas características y qué características de la vivienda inciden en el requerimiento energético esto un poco volver a la pirámide que habíamos vuelto visto en las primeras imágenes una es la envolvente eficiente lo que hemos visto los segundos son las climatizadores eficientes y por último las fuentes renovables esto incide en la etiqueta y cuando hablamos de esa etiqueta cómo cómo se trabaja se trabaja con un caso base en donde fíjense cómo se carga lo que tiene que ver con las características con los elementos de la envolvente en este punto donde qué qué características vamos a cargar vamos a cargar los muros las aberturas el solado todas las características materiales vamos a cargar también los sistemas activos los sistemas activos calentamiento de agua sanitaria y climatización y por último vamos a ver si tienen energías renovables o no tienen energías renovables y esto se hace a través de esta herramienta informática que cualquiera puede acceder está ahí el link que es etiquetadeviviendasenergia.gov.ar y esta es una herramienta que es solo de aplicación voluntaria por ahora y que permite al profesional evaluar la eficiencia de una vivienda a partir de un relevamiento lo podemos hacer obviamente con una vivienda que ya está construida y también uno como profesional puede cargar el proyecto su proyecto de vivienda y evaluar qué tan eficiente es esa construcción un poco para mostrarles el aplicativo cómo se cargan se cargan los datos fíjense que se indican los ambientes se indican los elementos de la envolvente se numeran los muros se identifican los muros los muros externos que son los elementos de la envolvente y también los elementos internos los muros internos y bueno y se se evalúan los resultados acá están un poco la la los resultados en números fíjense la energía primaria para calefacción para refrigeración y para producción de agua caliente y sanitaria e iluminación y luego la contribución específica si tuviera energías renovables en este como se ve no tiene energía renovable entonces no se le descuenta nada a ese requerimiento específico de energía primaria también uno puede comparar puede evaluar los resultados y en esta evaluación de resultados uno puede a través de este aplicativo aconsejar modificar soluciones constructivas incorporar protecciones móviles hay un montón de mejoras que se pueden hacer en la edificación estudiada este el etiquetado ya se han hecho algunas experiencias como las que ven de se han formado profesionales para como certificadores porque no puede cualquier persona certificar una vivienda hay que formarse estos tienen que estar formados por certificadores en donde ahí se ven en el país ya hay bastante profesionales falta mucho por hacer pero ya se empezó a formar profesionales y se han hecho pruebas pilotos y se han etiquetado las viviendas que se ven ahí en en el mapa bueno hablamos de etiquetado de viviendas y también hay una nueva normativa que todavía también es de aplicación voluntaria que es la calificación etiquetado de carpintería de obra tiene las mismas características es una etiqueta donde se divide el país en acá son zonas climáticas solo en cuatro zonas climáticas y tiene la etiqueta tiene una clasificación energética para periodo de calefacción y para periodo de refrigeración y es la misma digamos son los mismos conceptos de alguna manera se cargan las cada abertura entonces en cada abertura se ponen las dimensiones las características de los materiales la qué tipo de rajes tienen qué tipo de cerramiento porque el tipo de cerramiento también varía en su condición de en su eficiencia energética no es lo mismo una abertura con puertas corredizas que una abertura de hoja no tiene la misma eficiencia también se cargan los datos obviamente de los marcos del perfil de la ventana y los datos del vidrio no es lo mismo un VDH un VDH que un vidrio simple entonces se genera una etiqueta esto también es nuevo es interesante para que cada profesional evalúe nuevamente su proyecto y pueda elegir y evaluar esto de eficiencia energética y costos porque obviamente que el costo es un tema que ya vamos a ver siempre para construir el tema costos siempre cuando uno empieza a hablar de construcciones sostenibles muchas veces tenemos que hacer entender que quizás el costo inicial es un poco mayor pero luego hay un periodo de amortización y empieza luego un periodo de ahorro y cuando hablo de ahorro no solo hablo de ahorro económico sino hablo de bajar la carga energética esto es las emisiones de dióxido de carbono y por ende mejorar la calidad ambiental en general si seguimos con las normativas y certificaciones trabajamos sobre la nueva ley provincial que tiene la provincia de Santa Fe que fue sancionada en el 2019 y ha sido reglamentada hace poco y es la implementación a nivel provincial de esto de lo que hablamos del etiquetado de eficiencia energética de inmuebles destinados a vivienda y la provincia digamos el propietario contacta cómo es cómo serían los pasos a seguir el propietario contrata a la constructora o el propietario puede ser un propietario o una constructora que contacta al certificador que tiene que ser un profesional matriculado y habilitado y accede al aplicativo informático el que vimos antes el que mostré antes carga los datos y la provincia recibe la solicitud valida la información expide el certificado e informa el registro de la propiedad esto todavía la ley no está reglamentada del todo solo hay algunos puntos que están reglamentados y otros no entonces es muy incipiente todavía estamos no está reglamentada del todo entonces son pasos muy lentos que se están dando pero bueno es un camino que hay que transitarlo y hay que seguirlo y quiero hacer hincapié aquí en los compromisos que el Estado asume en mejorar los sistemas constructivos y entonces el Estado la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo que construye diseña y construye vivienda se compromete a un mínimo de clase C para el 2027 entonces a través de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo se generan los prototipos de vivienda y la Secretaría de Estado de Energía hay un compromiso para el 2027 de llegar a una clase C falta mucho porque todavía el tema de vivienda social en la ley que fue promulgada y reglamentada hace poco todavía en marzo del 2022 todavía no se reglamentó esa parte pero bueno este es el compromiso pautado veremos cuando se cumple y siguiendo con las normativas y certificaciones también trabajamos sobre la ordenanza 8757 que para el que no sabe hay una ordenanza que está en vigencia en Rosario en nuestra ciudad desde el 2011 y que trabaja sobre esto sobre los aspectos hidrotérmicos y la demanda energética en las construcciones no está promulgada la ordenanza completa si no hay está promulgada solo una parte se trabaja con con solo una parte de la ordenanza pero ya está en funcionamiento para edificaciones de más de 300 metros cuadrados y estas son las condiciones que si uno tiene que construir en la ciudad de Rosario tiene que presentar documentación que avale que en la envolvente si vemos la tabla 1 para los techos la transmitancia térmica no debe ser mayor de 0.38 vatios metro cuadrado Kelvin para los herramientas verticales opacos no pueden superar los 0.74 y fíjense como para las superficies transparentes la ordenanza se pone mucho más exigente cuando las superficies transparentes son superiores al 60% esto que quiere decir es que si uno quiere construir con más del 60% una fachada que tenga más del 60% de superficie transparente lo puede hacer lo que pasa que la ordenanza se pone mucho más exigente entonces también trabaja sobre los valores máximos admisibles de factor de exposición solar para las diferentes orientaciones y fíjense también como no es lo mismo en la orientación norte que la orientación este y oeste o la sur todas estas condiciones se tienen que cumplir para poder construir en la ciudad de Rosario para más de 300 metros cuadrados esto a medida que pasan los años se va a ir se reduce hasta llegar a toda edificación en Rosario tiene que cumplir con esta normativa bueno aquí también es un poco el ejemplo de cómo se cargan los datos de las diferentes fíjense los vanos las paredes las superficies el porcentaje de superficie y las condiciones si cumple o no cumple con los valores máximos admisibles finalmente trabajamos con el último trabajo es un trabajo final que le llamamos trabajo final integrador les traigo un ejemplo de un grupo de estudiantes trabajamos en general con prototipos de viviendas de que construye o la provincia o viviendas también trabajamos con viviendas del Procrear este es un prototipo de vivienda de la provincia en su momento y ¿qué hacemos? los estudiantes ubican la vivienda en un lote real y se analiza esto que hablábamos de la ordenanza entonces se analiza la envolvente en este corte constructivo se puede ver la envolvente y la planilla 1 como está analizando la cubierta de techo fíjense que los valores que están representados acá en rojo que se ven en rojo quiere decir que esta cubierta la cubierta original de ese proyecto no cumple con la ordenanza entonces después habrá que hacer modificaciones para lograr que cumplan con la ordenanza porque si no no podrían construirlo en la ciudad de Rosario y la planilla 2 también la verificación de los muros exteriores fíjense que tampoco cubre cumple con la ordenanza entonces las y los estudiantes con su propio trabajo van revisando y van analizando si si este prototipo así como lo construye la provincia lo está en condiciones cumple mínimamente con la ordenanza no la cumple entonces después trabajamos sobre esas materialidades y vemos cómo hacemos para mejorar y entonces para poder cumplir con la ordenanza qué cambios tenemos que hacer qué cambios constructivos agregar aislaciones térmicas o cambiar o cambiar la materialidad vamos viendo vamos analizando hasta llegar a un a una construcción que cumpla que podamos porque esto yo lo que les digo siempre a los estudiantes es que si nosotros si esto tuvieramos que presentarla si no cumple no podemos presentarla no podemos construirla bueno una vez que analizamos la ordenanza con la misma vivienda hacemos el análisis del índice de prestaciones energéticas y un poco les muestro cómo es toda la carga de datos primero se analizan las zonas térmicas de la vivienda entonces acá era una vivienda de planta baja y planta alta generaban dos zonas térmicas se identifican todas las áreas de la vivienda se identifican los diferentes muros los elementos de la envolvente todas las las paredes exteriores y también los muros interiores y las aberturas entonces todas estas cargas se van cargando se hacen la carga de datos en el aplicativo y se toma obviamente que el caso base así como lo presenta en este caso en la provincia se construye de esta manera con la materialidad que construye la provincia lo cargamos en el índice de prestaciones energéticas y muchas veces casi la gran mayoría vemos que la etiqueta no es una buena etiqueta y entonces trabajamos para ver qué modificaciones le podemos hacer cómo podemos cambiar las materialidades de esa vivienda para lograr una mejor etiqueta y entonces cambiamos la materialidad de envolvente en este caso los chicos trabajaron con el panel de EPS con malla electro soldada incorporaron un colector solar para calentamiento de agua sanitaria y mejoraron la etiqueta que era una etiqueta E llegaron a una etiqueta A con todos los requerimientos fueron analizando punto por punto y veían en qué podían cambiar para mejorar les dio una etiqueta muy buena hicieron muchos cambios y bueno y compararon y esto de comparar y en esto de vuelvo al saber hacer esto de trabajar sobre este prototipo ellos mismos juegan yo les digo que juegan a ver qué parámetros mueven más el amperímetro a trabajar sobre esto ellos solo se dan cuenta que qué cambios por ejemplo en la envolvente hacen que mejoren o no o no muevan el amperímetro de estas etiquetas y eso es un trabajo muy enriquecedor para ellos y es muy interesante como ellos se entusiasman hay un trabajo trabajamos mucho en el taller y la verdad que se logran resultados interesantes y los chicos se comprometen les interesan participan hay resultados muy interesantes en estos trabajos bueno para terminar y cerrando un poco esta frase que se repite una y otra vez la quiero poner sobre la mesa esta frase que muchos y muchas dicen es imposible construir hacer construcciones bioclimáticas con bajos recursos y siempre me preguntan y siempre es la la frase que recibo que escucho de colegas de profesionales y entonces voy a contestar un poco mostrando a este arquitecto que ha ganado el premio Pritzker de arquitectura en este año es un arquitecto africano y gana el premio Pritzker porque sus diseños son el resultado de conjugar las necesidades básicas con presupuestos muy acotados trabajando en equipo convencer a sus comunidades a las comunidades donde él viene él viene de de Burkina Faso ahora vamos a ver dónde se encuentra que es en África comunidades con de bajos recursos y trabaja con una definición de sostenibilidad basada en revalorizar y adaptar las técnicas vernáculas de la comunidad sin dejar el diseño arquitectónico y todo esto para el propio beneficio de la comunidad entonces es muy interesante las obras por eso esto la respuesta a esta frase que si es imposible construir hacer construcciones bioclimáticas con bajos recursos quiero mostrar una la escuela secundaria esta es una de sus primeras obras es una escuela secundaria ganó el premio del Holstein Awards en 2011 y bueno y ahí se ve de dónde Burkina Faso queda en en el África ahí les indico dónde queda y tiene estas características esta escuela no es la escuela que imaginamos nosotros que estamos acostumbrados a ver ahí arriba a la izquierda se ve la planta de la escuela esta es parece una una un cuadro pintado pero es así me tomé el trabajo de mirar cómo era Burkina Faso y es la realidad es honesta acá no vemos chicos con guardapolvo y con mochila sino es otra la realidad de esta escuela y esto es un poco la síntesis de cómo logra con muy poco generar una construcción donde trabaja con con los recursos los pocos recursos que tiene en esa zona no hay no hay posibilidad de maquinarias o muy pocas maquinarias y bueno con esos pocos recursos logra hacer a través de esta doble cubierta y este talud en un lugar donde hay muy poco nivel de de precipitaciones entonces trabaja un poco para ver con la geotermia a través de estos conductos donde ingresa el aire caliente y se va refrescando y sale por esta raja en el medio del aula y a través de las ventanas el aire se va calentando y va subiendo y sale a través de esta doble cubierta generando estas ventilaciones esta doble cubierta hace que se generen corrientes de aire ahí para refrescar el ambiente y además este talud hace que la poca agua de lluvia que cae se retiene en estas especies de canales y pueda generar humedad para que en este sector pueda crecer pueda generarse una zona verde con lo cual genera digamos un poco más de frescura en el entorno esto es la síntesis un poco de esta escuela y también ha hecho otras obras la segunda obra que les muestro y esta para terminar es en el otro lado del África en Kenia es también una escuela donde trabaja con la ventilación pasiva con estas torres estas torres que generan una una ventilación pasiva una ventilación natural sin tener que recurrir a aire acondicionado porque es imposible recurrir a ellos y como trabaja genera y diseña hasta sus propias aberturas las aberturas estas que ven acá son cerradas arriba y abiertas abajo de manera de que el aire fresco que entre ingrese por abajo y circule por todo este edificio estas son situaciones que permite que el aire circule estos detalles son detalles constructivos que habrá que ver entre ingenieras ingenieros y arquitectas y arquitectos trabajar estas cuestiones para poder generar este tipo de soluciones acá se calienta el aire y sale expulsado por estas chimeneas además trabaja con materiales locales con esta piedra que es la laterita que es el material de la zona se hacen ladrillos y se trabaja sin maquinaria porque no existe maquinaria ahí se trabaja en condiciones que uno eso también hay que ser crítico no son las condiciones laborales que uno quiere que el trabajador tenga pero bueno trabaja con las realidades que se le presentan él es originario de ahí es el primer la primera persona que de su paraje porque no es ni un pueblo es un paraje de donde surge Francis Queret es el primero en ir a la escuela y a través de una beca para hacer carpintería fue a Inglaterra y después pudo estudiar arquitectura en Inglaterra y volvió a su paraje natal y a su comunidad para devolverle de alguna manera todo lo que él había podido estudiar y trabajar y nadie más que él entender estas características de esta comunidad y entender y trabajar con los pocos recursos que tienen entonces cuando me hacen la pregunta de es imposible generar construcciones bioclimáticas siempre muestro algo de este arquitecto y para cerrar y termino con esto quiero leer una frase de Francis que dice que la arquitectura consiste en crear espacios para conectar a la gente de manera que el resultado sea atractivo por cómo se han manejado esos espacios cómo se han usado los materiales y cómo se han gastado eficientemente los recursos y se ha trabajado con el clima en lo más profundo la arquitectura consiste en servir a la humanidad resalto ahí que él habla y vuelvo a hablar de los tres pilares cómo se han usado los materiales tiene que ver con la cuestión ambiental y social también cómo se han gastado eficientemente los recursos también con la cuestión ambiental y cómo se ha trabajado con el clima o sea la cuestión económica utilizar eficientemente los recursos y la cuestión climática ambiental cómo se ha trabajado con el clima cierro con esto y bueno espero que les haya servido como para siempre digo que nosotros no venimos a enseñar nada sino venimos a ser poner sobre la mesa situaciones para que se puedan generar para que las y los estudiantes les sirva para que lo que hacemos nosotros sean como disparadores de ideas ya casi profesionales nuestros estudiantes bueno muchas gracias y espero que les haya servido bueno muchas gracias Cristina realmente te felicito porque fue una ponencia completa desde desde la concientización del cuidado del medio ambiente y demás hasta pasar por las distintas materialidades la evaluación de la temperatura y cómo estos materiales que usamos normalmente en la construcción por ahí dificultan la climatización hasta las ordenanzas que conocemos aquí en el país que se aplican en Rosario y las demás provincias que realmente no tenía conocimiento de eso así que y bueno y hasta esta última esta última exposición sobre Francis Queret que realmente fue muy muy esclarecedora y ejemplificadora realmente y bueno y todas las técnicas que hay en el mundo que por ahí uno no las conoce y creo que ha sido una buena oportunidad para difundirlas que existen que existen para para mejorar nuestras formas de construir y de y de vivir así que bueno yo les cuento yo vivo a una cuadra del estadio de central y va a jugar dentro de un rato y hay un poco de batifondo por la zona así que tengo tengo un poco de bullicio pero es eso que se escucha así que bueno realmente te felicito y damos un tiempo para preguntas o comentarios que quieran hacer hay un espacio abierto para eso un espacio abierto y un espacio abierto y un espacio abierto Gracias.